Sobre el duro Magdalena Largo proyecto de mar Islas de pluma y arena Graznan a la luz solar Islas de pluma y arena Graznan a la luz solar Verde, negra y verde, verde La selva elástica y deza Verde, negra y verde, verde La selva elástica y deza Cuando la sueña se pierde Camina y piensa Cuando la sueña se pierde Camina y piensa El boga y el boga, boga Preso en su aguda piragua Y el remo, rema, rema Interroga el agua El boga y el boga y el boga, boga Preso en su aguda piragua Y el remo, rema, rema Interroga el agua Puerto de oscuros brazos De oscuros brazos abierto Puerto de oscuros brazos De oscuros brazos abierto Niño de bien traobito Niño de bien traobito Niño de bien traobito Hambre, petróleo ganao El boga, boga, cazao El boga, boga, callao El boga, boga, canzao, boga Caso, boga, el boga y el boga, boga Preso en su augusta piragua y el remo, rema, rema Interroga el agua, el boga y el boga, boga Preso en su augusta piragua y el remo, rema, rema Interroga el agua 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 Gracias.